¿Te estamos viendo, amante? Estamos en la Feria de Rocha acá, en el atrio de la Intendencia. Hay como 34 puestos. Tienen 10 días más todavía para venir, hay de todo. Miren lo que son los tejidos, miren lo que son los manequíes de acá. Los manequíes de Rocha que tenemos... ¡Martín, era vos, Martín! Bueno, buenos días para todos, buenos días, vecinos. ¿Cómo andan? ¿Están visitando la muestra de Rocha, la feria? ¿O vinieron para hacer un trámite? No, 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 venimos a ver la feria. ¿Y cómo está? Está muy buena. ¿Muy linda? Hay muy lindas cosas para... ¿Para comer? Para... ¿Y lo otro? ¿Y lo otro también? Los licores y todo están así. Capaz que se quiere contar algo. ¿Compraste algo? ¿Compraron algo? ¿No compraron nada todavía? Todavía no. Compraste algo, amarrete, gastaste los mangos. Pero la que tiene... ¿Gastaste el aguinaldo, loco? Es ella, ya lo gasté. Pero, no... ¿Se te fue? ¿Se te escapó la paloma? Es bueno porque ella es la que... ¿Ella es la de los mangos? Es el seguro. La que tiene los mangos. ¿Qué es? Me deja los diarios. Está allá en la cámara, está allá en la cámara, mirá. Mirá, me deja los... Mirá. ¿Eso te dejó? Esto me dejó. ¡Pah! Esto nomás. Bueno. Está, es por la nota, ¿viste? Es que se están cobrando. ¡Oh, madre! Tomá, 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 tomá. Te lo devuelvo. Mirá, acá tenemos la tejedora. Mirá las cosas hermosas que hace esta tejedora bonita. ¿Cómo te llamás, bonita? María Elvira. María Elvira, qué lindo. Así que sos la que realiza toda esta maravilla. Bueno, hacemos todo el proceso de la lana, desde que se esquila la ovejita hasta que termina en este ovillo y después con las agujas de distintas técnicas se elaboran las prendas. Muy bien. Y tenés todo tipo de puntos. ¿Vos dominás todo tipo de técnicas? ¿Y además das clases también a los viejitos? No, tan viejitos. ¿Y a los jovencitos? A los jóvenes que quieren ir también. El saber no ocupa lugar. Nunca, jamás. Nunca. Te felicito por esta belleza que haces. Muchas gracias. Los esperamos en los balnearios nuestros. ¿Querés cantar algo para nosotros? No. ¿No? ¿Nada? Cantame algo, por favor. Vamos a cantar. El día que me quieras, la noche que engalana, se vestirá de fiesta, con su mejor color y al viento las campanas, dirán que ya eres mía. Y locas de Fontana, se contarán su amor. Muchas gracias, mi amor. Muy bien. Gracias, amor. Sos hermosa. Sos hermosa. ¿Vivís en Rocha, mismo, en la ciudad? La ciudad de Los Palmares, Castillos. Castillos, Castillos. Muy lindo. Bueno, un día te vamos a ir a visitar. Con mucho gusto los esperamos de brazos abiertos. Te felicito por esta belleza que estás haciendo. Mucha gente de Castillos, Plata, ¿no? Vamos a seguir recorriendo acá. Sí, mucha gente que nos ha dicho que es de Castillos. Aquí tenemos nuestra compañera Lucía, que también tiene su negocio acá en Rocha. Ella tiene muchas familias allá y puso estos aceites. Ustedes ven acá. Felicitaciones. Gracias, mamá. Ya sabemos que no se puede hacer chivo. La chamarra es pueblo, pueblo de verdad, nació en el baldío, bajo el abrocal. Mirá qué lindas vecinas tenemos acá, Gabriel. Mirá lo que es esto. Estos pimpollos. ¿Cómo andan? Bonitas, hermosas. ¿Cómo es tu nombre? Rosa. Rosa. Mariela. Mariela. Bueno, ¿qué tenemos acá? ¿De todo? Esto a Coco le encanta. ¿Qué tenemos para ofrecerle a la gente? Para ofrecerle a la gente tenemos dulce de leche con café de coco tradicional de Castillo. El café de coco. ¿Dulce de leche con café de coco? Sí, ¿quieres probar? Siempre presente. ¿Dulce de leche con café de coco? ¿Lo escucharon bien? Dulce de leche con café de coco. Voy a probarlo por primera vez. ¿Tenés un poquito de dulce de leche con café de coco para mí? A ver. Qué raro. ¿Dulce de leche con café de coco? ¿Cómo café de coco? De la almendra de Lutia. No sabía que el coco cháue tenía negocio. Tranquilo. Acá tienen negocio todo. La brocal, el coco cháue. Esto es un culo. Cuantos kioscos, ¿eh? Yo no quiero quedar afuera, ¿eh? No quiero quedar afuera. Hay un dulce de cuca. Es buenísimo. Ay, qué rico. El Lutia no puede más. Parece que va a un tarro. Lo rico, lo rico que es esto. Lo voy a dejar de apoyar acá. En base de la almendra de Lutia, dijo. Guardame un tarro que va. ¿Cómo, cómo, Fuga? Algo de Lutia, dijo, ¿no? No, es dulce de leche con café de coco. De la almendra de Lutia. Y dice que hablaste algo de Lutia, que también dijiste algo de Lutia. Algo de la mermelada de Lutia. ¿Qué es la tradicional de allá? La almendra de Lutia. Mermelada de Lutia. Mermelada de Lutia. Mermelada de Lutia. Ahora te voy a llevar una, Coca. Ay, sí. Le vamos a regalar una. Le vamos a llevar una Coca. Sigo probando cosas acá, me voy con la glicemia en cuatro. Ay, me encanta todo lo... Hay que apoyar a los emprendimientos. Sí, por supuesto. Qué rico. Pero me dice, ¿vas a probar? Sí, eso va a ver. ¿Y si pruebas el bombón relleno de Lutia? ¡Qué dulzura, todo lo tuyo! La verdad que es tremendo. Vamos a cantar una con la vecina, entonces. Vamos a cantar algo, algo lindo con la vecina. Lo dulce. Lo dulce. Es un bombón asesino, es el amor del latino, con ese bombón. ¿Ves cómo canta? Eso. ¿Asesino? ¿Asesina sos vos? Bueno, vecina, ¿le quiere mandar un saludo al sobrino? Al nieto. Al nieto. Se fueron de Peñarol. Y de Montelongo. Pero viste las cosas de crochet que hace, mirá que lindo. Dice que el nieto, en vez de ver los dibujitos, ve a Montelongo. Montelongo baila y mira a Montelongo. Adora a Montelongo. Pobre niño, ¿lo está llevando algún médico o algo? Debe ser el único que lo mira. ¡Qué malo! Mirá que lindo muñequito, Gabriel. Mirá lo que es esto. Algo de niños. Algo de niños. Hasta el viejo... Hospital de los muñecos. Llegó el pobre Pinocho mal herido. ¿Ves cómo canta? Porque aquel espantapájaro bandido. Lo sorprendió dormido y lo atacó. Llegó con su nariz hecha a pedazos. Y una pierna en tres partes astillada. Mirá que bonitas las muñecas que hacen estas señoras. Por favor. Y acá tenemos un vecino también que tiene unos productos maravillosos. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Un gusto. Montelongo por aquí. ¿Cómo te llamás? José. Amigo de Martín. Ya estuvimos. Estuvimos tocando en el ómnibus. Hicimos una moneda. ¿Ah, sí? Estuvimos haciendo... Solo en el ómnibus cantamos. Pero acá también vamos a cantar. Sí, señor. ¿Cuál quiere cantar? Vení, ponete más adelante. Ponete más adelante. ¿Qué vendés acá? Contanos porque no contamos nada. La verdad nuestra es la manteca de maní. Manteca de maní. Miren lo que es esto. Qué delicia debe ser esto. Manteca de maní. ¿Ah, sí? Arregla los matrimonios. ¿Ah, sí? Sí. Mirá qué bueno. Espanta a la suegra. ¿Qué más querés? Vamos a cantar una con el vecino acá. Una bien rochense. Sí, bien rochense. Pareprimo la canoa Que me parece que llora el pescador allá en la orilla Que no es una pesadilla Es cierto y tú puedes ver Que somos nosotros dos Que lo están matando, sí Que molleja primo Tan cristalino Que estaba en el agua ayer No es el palafita Lo que está matando Todo lo que hay en él La guitarra enamorada Cantando Cocotero Ahí no es el... Hasta la canción aparece ¿Te das cuenta? Y no me tienen fe Qué maravilla ¿Cómo estamos acá? Miren lo que es esto Miren, parecemos la selección uruguaya Nos sacan fotos de todos lados Mirá lo que es esto Son nuestros suaves y cabanes En casa los están mirando seguro ¿Me confundiste con Lugano? No, no te confundí En casa los yo más te adoré Yo soy el que hizo de maniquirre Los miro todas las mañanas ¿En serio? Tengo una peluquería Están siempre ahí Ah, bueno Me haces precio Porque yo justo tengo que recortarme Me tengo que recortar las puntas Bueno, perfecto Capaz que quiere cantar algo No, no, cantándose horrible Eso no, cantándose horrible Te puedo cantar algo romántico Te cantamos algo romántico Ustedes sí a mí Pero yo no puedo cantar nada Bésame Bésame mucho Para todos los votos Metan Coco Carrina en el medio Como si fuera esta noche La última vez Impresionante, Montelón y Angiolini La dejaron de enamorar Bésame, bésame La dejaron de enamorar a la peluquera Tremendo Qué rica cosa Qué grandes que son Estos chiquilines Y el Coco aparece Los genios del amor Bueno, seguimos con regalos Para el Día del Padre Coquitón